hola funáticos de night y night hoy tenemos un vídeo muy especial porque hoy vamos a ver los funko pops más deseados de la c2 e2 que es la primera convención del 2024 para funko entonces pues ya saben si son fans de la marca a esto nos dedicamos en night y night a tops noticias unboxing muchísimas cosas sobre el funko verso entonces sin nada más que decir vayamos a ver en estos un copos más deseados que tuve acá un inconveniente creo que lo que pasa por hacer estos días así ok listo entonces vamos a correr un poco como está acá aunque y acá para poder ver cuántos likes listo y arrancamos entonces la chicago coming and entertainment expo 2024 nos presenta un logo de funko airways 2014 2024 y vamos a arrancar viendo de atrás hacia adelante el que menos likes tuvo hasta el que más likes tiene esto es publicado hoy mismo hoy 2 de abril del 2024 y ya tenemos donde van a ser las tiendas exclusivas entonces vamos a arrancar con el puesto número 12 acá los vamos a ir viendo todos pero el puesto número 12 es efe júnior de los luni tunes a mí me parece encantador tiene un libro de la teoría cuántica de los luni tunes famosísimo por la frase de parece que este chico no es muy listo ya se lo habíamos mostrado en las funko noticias y éste tiene mil setecientos treinta likes es muy bello vamos a continuar con el siguiente que es freddy funko acá recordemos que nos habían avisado que iba a haber una nueva mascota de funko acá la vamos a ver freddy funko como piloto vemos a proto también como un uniforme de piloto y a franny funko que es la nueva mascota con uniforme de azafata este este es nuevo en el funko verso será el primer un copo que veamos de ella tiene dos mil trescientos ocho likes continuamos con el puesto número 10 que en este caso va a ser green lantern se ve espectacular y en este momento cuenta con dos mil ochocientos setenta y siete likes de la justice league también se lo habíamos mostrado en las filtraciones se ve increíble luego continuamos con acá esta maravilla de funko pop de my hero academia podemos ver acá que cuenta con tres mil setecientos tres mil cuatrocientos setenta y ocho likes puesto número nueve y vamos llegando cada vez más al al podio de del funko pops de los funko pops más deseados de esta convención el puesto número ocho sorprendente no un funko soda de pepito grillo jimini cricket pero es que no viene solo miren esta maravilla de funko pop un pack doble de uri y voz light gear jugando nintendo hermosísimo acá con la marca anti me encantó cuenta con tres mil ochocientos treinta y dos likes después de éste vamos a encontrar acá a madara hermosísima de para los fans de naruto shippuden cinco mil trescientos sesenta y seis likes madara madara puesto número siete no continuamos y además esta no nos llegó la filtración entonces súper novedoso se ve muy linda y continuamos con el puesto número pero seis que ese sí lo habíamos visto entre las filtraciones crecel ya un funko pop de diez pulgadas para los fans de pokémon de la este va a tener una exclusividad también compartida con target y se ve hermosísimo cuenta con seis mil ciento once likes podemos verlos acá vamos a ir dejando nuestro like también en ellos después el puesto número cinco a mí me encantó cuando lo vi eso fue para el domingo lunes de esta semana ya jirobe con el maestro karim para fans de dragon ball zeta este pasado mes pues falleció adquirator y llama pero acá tenemos una alegría para los coleccionistas de dragon ball zeta se ve súper épica esta figura va a ser una figura normal tamaño normal pero viene con el personaje pequeño de compañerito y este cuenta con seis mil doscientos noventa y cuatro likes puesto número 5 y continuamos en el puesto número 4 ese también me encantó demasiado vamos a ver a pushy un personaje que sólo tuvo un capítulo en los simpson pero pues obviamente fue hermosísimo vimos a homero simpson prestando su voz para esto fue un capítulo realmente muy bueno y acá vemos a pushy qué locura y estaba bien muerto bien muerto bien muerto pero acá sale en el funko verso cuenta en este momento con siete mil novecientos ochenta y ocho likes puesto número cuatro fans de los simpson siempre entre los primeros lugares el puesto número tres la medalla de bronce de este de esta convención los funko pops de one piece porque ya habíamos visto que iba a estar el póster de se busca de shanks pero también vamos a encontrar a cesar clown que también lo vimos ahí entre las filtraciones del funko verso de las funko noticias de ayer lunes es muy épico a perdón se me olvidaba decir cuántos likes tuvo este que contó con diez mil doscientos sesenta y un likes incluyendo el mío y pasamos al puesto número 2 que sé también cuando lo vimos fue súper épico porque es el regreso de kung fu panda al funko verso vemos a poe comiendo muy 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 bonito y éste cuenta con 16 mil setecientos ochenta y nueve likes y hay uno que es el gran ganador el funko pop más deseado de la c2 e2 la convención que va a abrir el panorama de convenciones de funko en el 2024 y es nada más y nada menos que tony stark mitad con armadura y mitad solamente el traje se ve bastante legendario hacía mucho tiempo no ganaba marvel entre los funko pops más deseados de una convención y veamos cuenta con 27 mil 741 likes e incluyendo el mío y ese es el funko pop más deseado de la primera convención de funko chicago comic and entertainment expo chicago comic and entertainment expo 2024 la más conocida como la c2 e2 y bueno así ha quedado este vídeo espero que les haya gustado vamos a ver en dónde van a conseguirse para saber qué tan difícil son las figuras vamos a ver que tony stark e pushy madara y ajirobe le millón y el júnior los de one piece y las mascotas de funko solo en la página de funko es decir van a ser estos difíciles game stop va a tener los de toy story target los de linterna verde y kung fu panda crecelia va a ser de box de buxamilion y barzanobol y box launch va a tener a pepito grillo es decir no va a haber exclusivamente activos para hot topic golpe golpe duro acá en canadá también vamos a ver que todos van a ser de game stop canadá y nos van a llegar sino solamente estas figuras en méxico vamos a ver qué distrito max se lleva los de marvel my hero academia y one piece suburbia se va a llevar linterna verde saharys va a llevar a toy story dragon ball zeta y looney tunes y milenium trade va a llevarse a kung fu panda los simpson y pokemon chile we play se lleva a los que llegan linterna verde kung fu panda el looney tunes one piece y el soda y jumbo chile jumbo chile está llevando funko pops exclusivos y sería ya giro de dragon ball zeta o sea si jumbo llega a traer aca exclusivos a colombia uff super chévere también para los coleccionistas pero pues difícil para tiendas que nos dedicamos a esto pero bueno así ya queda la cosa espero que les haya gustado voy a dejar acá la imagen del funko pop más deseado de esta convención me encantó de verdad y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales no olviden que night night somos expertos en funko somos una tienda de coleccionistas para coleccionistas y ahora sí sin nada más que decir hasta la próxima